Persigamos a los que han caído en la oscuridad. Estás a punto de sumergirte en un mundo lleno de aventuras, de las que vas a ser protagonista. Habla con la gente, curiosea, y todo lo que te llame la atención, estés donde estés, consigue información y pistas de todo lo que te pueda rodear. Durante el largo camino tendrás que ayudar a gente, enfrentarte a desafíos y resolver misterios. Te cruzarás con rivales y criaturas salvajes que querrán luchar contigo, pero ánimo, tú puedes. Recuerda, habla con todo el mundo, crecerás como persona, y ese es tu principal objetivo. Pulse el botón Ack y comience la aventura. Bueno, pero genial, esto es una muy buena, muy buena introducción. Hola, este es el mundo de Pokémon. Me llamo Arr, pero la gente me llama Profesor Pokémon. Oh, Arr, Profesor Pokémon. Bueno, ¿y cómo está? ¿Todo bien? Este mundo está habitado por unas criaturas llamadas Pokémon. Para algunos los Pokémon son mascotas, pero otros los usan para pelear. No quiero decir nada, pero nada de llamar a servicios de cuidados animales. Aquí ningún Pokémon ha sido lastimado ni será lastimado en el recurso de este video. En cuanto a mí, estudio a los Pokémon como profesión. Oh, qué genial. Bueno, cuéntame algo de ti. Ah, bueno, gracias por preguntar. Voy a aprovechar este momento para decirle. Esto va a ser un Chain Lock, en el cual notarán que voy a tener 12 vidas. Decidí hacerlo con 12 vidas gracias a la dificultad que tiene este video. Probablemente quiera tratar de llegar un poco más lejos y enseñarles un poco más el camino. Y bueno, será mi primer hack jugado y un Lock para colmo. Y jugaré en base a 12 vidas. Las reglas son, puedo curar cuando quiera. Tengo que tener un máximo de un control de todos mis Pokémon. No puedo hiperleviar, no está permitido. El primer Pokémon de ruta claramente va a ser capturado. Y después de eso no podría capturar más. Solamente se permitirá capturar el primer Pokémon de ruta. No puedo usar pociones, ni ítems, ni objetos que me den. Este, a menos que sea, que me las encuentre. Si me las regalan o me las encuentro, las puedo utilizar. Pero no comprar, o sea, no comprada. Claramente las Poké Balls sí las puedo comprar, pero todo lo demás no. No puedo utilizar los suplementos que te puedan ayudar a bustear a tu Pokémon. Este, que se compran en las tiendas de ítems. Pero sí puedo utilizar los objetos. Y eso es todo. Las reglas son bastante fáciles de entender. Bastante dinámicas. Y vamos a divertirnos, pues. Vamos a ver qué pasa con estos 12 Pokémones. Claramente mis Pokémones los voy a nombrar y me voy a encariñar con ellos. Y vamos a ver qué pasa. Normalmente pondría un nombre de suscriptor por Pokémon. Pero al tener tan poquitos suscriptores por el momento, no sé si... Bueno, si comentan en este video, yo les voy a poner un nombre al próximo Pokémon de su nombre. Dependiendo de cuántos comenten, yo veo y los anotaré en una lista por orden y les pondré un nombre. Pero si no veo nada de eso, los nombraré por mi propia cuenta y... Listo. Eso es para que después vengan y se suscriban y digan... Ah, me mataste, que no sé qué cosa. Y yo... O sea, ya tengo pocos suscriptores y me van a venir a... A tirar este sermón. Pero bueno. Sin más preámbulos y sin más nada que decir. Ahora sí, vamos a comenzar esta aventura. Hola. ¿Eres un chico o una chica? Bueno. Ah, sí, 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 sí. Vamos a comenzar con chico primero porque... Todavía no tengo un alter ego femenino. Pero primero dime, ¿cómo te llamas? Bueno, somos GTO Gamer, ¿verdad? Pero como lamentablemente aquí todo ese nombre completo no va a entrar... Vamos a ponerlo en mayúsculas, sí, para que sea bien grande, que lo están gritando. Ok. GTO. Bien, así que te llamas GTO. Por supuesto que yes. Este es mi nieto. Has sido tu rival desde que erais pequeños. ¿Podrías decirme cómo se llama? Este... No, no. Ni un negro. A ver... Ah, no, perdón. Ese no era el nombre. Disculpen, disculpen. Ah, pero... ¿Cómo podemos llamar a este querido... Llamados por todos... Rival? Este... Vamos a llamarlo... Como... El primer hater del canal. Exactamente. Vamos a llamarlo como el primer hater del canal. Listo. Eso está bien. Vamos a que el hater sea nuestro rival que probablemente nos dé una paliza. Listo. Sí, sí, sí. Eso, justamente. Tu propia leyenda Pokémon está a punto de comenzar. Te espera un mundo de sueños y aventuras. Con los Pokémon. Oh, genial. Gracias. Oh, mira. Qué bien. Mi habitación. Qué genial. Pipiripi. Anda, una nota. Si no sabes qué hacer, busca ayuda. Pulsa el botón de L o R. Vamos a tener. Aquí. Mi. Mamá, en fin. Todos los niños se van de casa. Algún día así es la vida. Ah, nuestro vecino, el profesor Oat. Quería verte. Desperté. Antes de ir a ver nuestro querido y amados por todos, profesor Oat. Ok, ok, ok. Esta. Opciones. Rápido, por favor. Porque si no, no me vas a fastidiar con la turrita de eso. Y no, no, no. Esto hay que cambiarlo. Vamos a hacerlo personalizado para que se vea bien bonito. Vamos a ponerlo. Ay, no. Qué horrible. Azul. Me gusta el azul. Sí. Vamos a guardar. Eso es para que vean que no tengo jugando nada. Ni nada por el estilo. Aquí soy un pobre noob. Vamos a ver. Vamos a ir por acá. Y vamos a visitar al profesor Pokémon. El cual nos va a tirar un tremendo sermón. Ah. Hola, vagina. Ah, digo, Diego. Hola, GTO. El abuelo no está. Recuerda no salir de pueblo sin Pokémon. Es peligroso. ¿Y tú qué me dices? Estudia los Pokémon suyo y yo ante el profesor. Por favor. Eso no. El profesor es un experto en Pokémon. Es admirado por muchos de los entrenadores Pokémon. Ah, bueno. Está bien. Bien, bien, bien. Nada todavía interesante que destacar. Esto claramente probablemente me tenga que salir y decir... Ah, mira. ¡Eh! Alto. No te vayas. Cuidado. En la hierba viven Pokémon salvaje. Necesitas a tu propio Pokémon como protección. Vente conmigo, anda. Oh, buena. Gracias. Cuidado. Ahí te tardas un poco más. Ahí estoy responsable. Que no estabas en tu trabajo. Pero castinando. Pero, Dios mío. Qué vago. Diego. Abuelo. Ay, Dios mío. No leí. Nada, disculpa. Vamos a inventar. No, eso no importa. Ah, Diego. Déjame pensar. Ah, sí. Te pedí que vinieras a esperar. Ja. GTO. Toma. Aquí hay tres Pokémon. Bien. Están dentro de las Pokéos. Cuando yo era joven, era un buen entrenador Pokémon. Pero ahora solo me quedan tres. Te daré uno. Cualquiera. Oye, abuelo. ¿Y yo qué? Ah, tranquilo, Diego. Te daré otro a ti. Vamos a ver. Ajá. Bueno, aquí puedo escoger entre Bulbasaur, Squirtle y Charmander. Ok. Bueno, hasta donde yo tengo entendido, no he jugado el juego y de verdad no he visto casi nada del juego. Para tratar de sorprenderme lo más posible. Pero hasta donde yo entendí, estos no van a ser los starters iniciales. Estos van a ser tres diferentes starters, pero se los juro y se los... Pero se los juro y... Pero bien juraditos que no sé quién es quién en estas Pokébots. Así que... Voy a... De Team Marine, de Doping Web, Cucaramata, de Títeres, Fue, yo no fui, fuiste tú... Aquí. Ajá. Voy a escoger el medio. El medio. El medio siempre es lo seguro. Porque hasta donde yo tengo entendido, puede ser que pierda el Loque aquí mismo. Si escojo mal. Porque hay una opción muy, pero muy... Muy... Troll. Ah, sí. Si es un Squirtle. Ah, no. No, no. No es un Squirtle. Por un... Ok. No es un Squirtle. Un Deratini. Bien. Perfecto. Vamos a llamarlo como... Como yo. Vamos a llamarlo como yo. No, lo vamos a llamar... Sí, sí, sí. Este va a ser mi representación Pokémon. Yo, Y, lo vamos a hacer uno. Vamos a llamarlo como yo por el momento. Aquí está. Listo. Ok. Diego ha recibido su Pokémon. Genial. Espera, Jeteo. Probemos a nuestro Pokémon. Adelante, luchemos. Mierda. Tan rápido. La huevo, nada. Este, como que me... Como de verdad que me querían sacar. Rival Diego le gustaría luchar. Rival Diego... Un Executor. Ok. Executor. Está bien. Pero bueno. Qué impaciente es este chico. Eh, no te asustes. Tú nunca has participado en un combate Pokémon, ¿no? En ellos te enfrentas a entrenadores con sus Pokémon. El Trainer... Bueno, esto debería estar en español, pero no sé. Me imagino que ahí dirá que... No sé. No sé inglés. Pero me lo invento. Este, de verdad que nos... El Trainer tal, 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 tal. Que el HP le tiene que bajar cero. Eso es obvio. We're right talking about your experience. Ok. El Experien... Si lo mato, tengo Experiencia. Creo que decía eso. Repetición. Malicioso. Onda Trueno. Ok. Qué mierda de ataques son estos. Vamos a... Por Repetición. Ok. Ok. Ok, ok. Esto me está preocupando que ese Executor tenga para dormirme alboroto. ¡Oh! Ok. Esto está mal. Si no me equivoco, este Pokémon está ahorita... Atorado en alboroto. No sé si lo mejor sería hacerle una Onda Trueno. Sí, es el ataque que yo creo que es. Porque yo tengo tanto tiempo que juego el Pokémon en inglés que no tengo ni la menor idea. Déjame ver un momento. Que no tengo ni la menor idea. Ajá. Ok. ¿Entendido? Sí, 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 sí. No me fastidies, no me fastidies. Todavía no. Todavía no. Ok. Es que este Pokémon es muy malo. De verdad es muy malo. Ah. Ah. No importa, no importa. Vale, tres. Ok. Y tú, yo, ok. Sí. Voy a seguir con el plan de meterle una repetición más. Porque de verdad. Wow. Esto me va a explotar. Sí. La única forma es tirándole una Onda Trueno. Y ligar que se paralice. Porque si no, adiós al Shiny Love. Ok, vamos a decirle adiós al Shiny Love. Eh, no tengo una poción, no tengo nada. Pues no. Uh. Uh. Vamos, vamos. Esto no lo voy a ganar, ¿verdad? O sea, ni, ni de, ni. No, joda. Bueno. Bien. No soy. No soy el mejor. Ah. No soy el mejor. Ok, 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 ok. Ok. Ok, eso, eso es por error porque estoy tratando de abrir el menú. Que se me pasa donde se está. Ok, 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 ok. Este. Hasta donde tengo entendido. Vamos a hacerte cuentas de que. Esto no ha pasado. Oficialmente perdí, pero. Eh, no, no. Esta pelea. Fue muy difícil. Los ataques son demasiado malos. Eh. Y ya tenía que dar cuenta de que esto podía llegar a pasar. Ah. Sí, por cosas como este es que digo que este. Este es lo que le puse 12 vidas. Eh, de verdad. Perdonen eso porque si no la serie acabaría muy rápido. Pero este ataque ya yo tenía conciencia. Este combate creo que tenía conciencia de eso y. Y creo que es difícil de ganar. Es bastante difícil de ganar. Así que, bueno. Vamos a hacer algo cómico y decir que perdí una vida. Y hago el reto con 11 vidas y no con 12. Como estamos planeando. Y por si acaso alguien se pone de que. Ah, pero tú perdiste y que no sé qué cosa. Y que yo soy mejor que tú y que no sé qué vaina. Ah, sí. Vamos a hacer que perdí una vida. Porque perdí el combate en realidad, pero. Vamos a seguir continuando con. Con este. Con este juego. Ah, que eso no fue lo que yo dije. Cuando. El Pokémon muere. Muere. Lo debería liberar. Pero. Por motivos. Obvios. No voy a liberar el Pokémon todavía porque. No estoy aquí. También otra cosa que puedo hacer es liberarlo y. No usarlo. Y. Atrapar a otro Pokémon y entrenar con ese Pokémon. Bueno. Simplemente para ser justos. Hola. Trabajo en una tienda Pokémon. Tenemos muchas cosas. Visítanos en Ciudad Verde. Mira. Te daré una muestra. Aquí tienes. Oh. Coño. ¿En serio? Chamo. ¿Dónde estás cuando me estaban metiendo el machete un Executor con el broto? O sea. Por favor. Es que no hombre. En el bolsillo de objetos de la mochila. O sea. Basura. Llegas tarde. Vamos para acá. Vamos para acá. Mira. Ya en este punto ya estoy así como que. Diciendo. Coño. Como que no debía haber hecho esto en Loki. Y simplemente pasarlo y divertirnos. Pero. Eso no le da emoción. Un Charpedo. Evidentemente no tengo Pokéballs. Lo sabía. No tengo Pokéballs. Así que. Vamos a matarlo. Si podemos. Eso es muy interesante. Si podemos. Vamos a matarlo. No. Esto no lo vamos a matar jamás y nunca. Mira. No. No seré un genio de Pokémon. Pero. Estoy clarísimo de que ese Charpedo. Nos va a terminar matando. De verdad. Que. Que pésimo inicio. Con este Pokémon. Probablemente. Si hubiera sido. Un poquito más decente. Hubiera. Hubiera podido ganar. Pero es que no. Es que de verdad. Estaba. Está demasiado. Desbalanceado. ¿Cómo estás? Enfermera Joy. Esta no va a ser ni la primera. Ni la última vez que nos vamos a ver. Gracias. Qué amabilidad de la tuya. Ajá. Puedo usar la PC de la esquina. Perfecto. Ideal. Ok. Yo lo que me interesa es saber cómo tengo. Pokébola. No me acuerdo. De verdad. Cómo era que se tenía la Pokébola. Pero. Vamos para acá. A ver. Ah. Hey. You come from Pongstow. Si. You know. Profesor Oad, right? Si, 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 si. Eh. Si. Fui llamado por el profesor Oad. Eh. Me vas a dar eso. Perfecto. Me lo estás dando. Qué ideal. Qué genial. Ciudad. Wow. Como todo esto. Tenga diálogo. Así en inglés. De verdad que. Van a ver. Qué tan genial me inventó el inglés. Pero bueno. Vámonos. 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 A ver al profesor Oad. Si. Pasar por esta hierba. Necesito esas Pokébola. Y necesito atrapar algo. Esto. Un Poli. Está bien. Genial. Wow. Miren mi suerte. Se supone que esto es un Shiny Love. Y. Y. No tengo. No tengo Shiny. Y los Pokémon que están por allá. No son Shiny. Pero. Ah. Eso es otra regla que no expliqué. Eh. Solamente puedo tener en el equipo. Tres Pokémon Shiny. Y tres Pokémon normal. Y me baso por el primer Pokémon de la ruta. Esto lo veo mal. Eh. Sí. Aquí tienes tu correo, señor Oad. Ah, sí. Es la Pokémon que había encargado. Gracias. Ah. Abuelo. Que no sé qué cosa. Sí, 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 sí. Toma. Cácturo. Ok. Registra automáticamente datos sobre los Pokémon que vayáis viendo a capturar. Es una... Tecno enciclopedia. Oh, qué genial. GTO y Diego. Tomad la Pokédez. GTO obtuvo una Pokédez de manos del profesor Oad. Ok. No se aprenden cosas sobre los Pokémon con solo verlos. Hay que atraparlos. Esto es lo que hace falta para atraparlos. Ah. Cinco Pokédez. Genial. Eh. GTO, la Pokémon y Pokédez. Poco. Genial. Ah. Fíjame. Trabajé lo suyo y luchar contra él. Un Pokémon sano podría huir. También cuenta con la suerte. Quería ser una guía de todo el mundo. Porque eso quiere que vosotros hagáis en realidad sus sueños. Genial. Gracias, Abuelo. Eres demasiado amable. No te preocupes, Abuelo. Déjanos en mis manos. GTO, que quede claro que no te necesito. Le pediré a mi hermana su mapa. Ah, ok. Y le diré que no te dé ninguno. ¡Pari! ¡Bua! ¡Ah! ¡Verga! Ok, ok. Hola. Ok. ¿Y tú tienes algo interesante que decirme ahora sí? Entonces, ¿por qué? Ay, Dios mío. La gente. ¿Te encargo algo? ¿Te encargo algo? El abuelo, toma esto. Te ayudará. Oh, un mapa. Gracias. ¿Mapa en qué? Gracias, Dalia. Muy amable por darme un mapa que probablemente utilice muy poco, pero gracias. Gracias. Hola, mamá. Mira, escúchame. Me voy a hacer maestro puchamón. Voy a ser el más genial de todos. Me entera. Yo quiero mucho poco. Esto debería tomar un descanso. Ok. Bueno, chicos. Ahora sí, vamos a ver qué nos depara la suerte. Hasta el momento, no he visto el primer Shiny. O sea, capaz que termine esta serie y tal vez no vea ni siquiera el primer Shiny en un 50% de probabilidades, creo. Y vamos a ver. Vamos a buscar el primer Pokémon de ruta, ¿eh? Ni más, ni más. Vamos a ver qué es. Oh. No, esto está mal. Ok, sí, está genial. Es un Shiny. Perfecto, pero un Charpido. Me veo muerto. Si muero aquí, no es hombre. Si muero aquí. Le voy a aplicar la repetición. Genial. Se está preparando para meterme un tremendo y soberano crítico. Probablemente creo que ese es el poder de meter crítico. Ahorita lo revisamos. Vuelvo a repetir. Jugué mucho tiempo Pokémon en inglés y hay ataques que no me los conozco al 100% hasta que leo su descripción. No. Por favor, no. Ah, eso. Vamos. Genial, 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 genial. Vamos, vamos a ver. Otra repetición más. Dratini, esta vez no lo tienes que matar. Simplemente no lo puedes matar. No sé si lanzar Pokébolas desde aquí. Vamos aquí. Me pregunto si se va a atrapar con esa vida. 1, 2, 3. Eso está capturado. Eso. Ahí está. Eso está más que capturado. Genial. Y bueno. Perfecto, perfecto. Sí, vamos a darle un nombre. Vamos a darle un nombre y después de darle este nombre vamos a ir despidiendo este primer episodio de la serie. ¿Qué nombre le podemos dar? Hasta... Es que yo no sé. Mi originalidad con los nombres es malísima. Vamos a llamarlo Rosito. O sea, por favor. O sea, es que Rosita es genial. Ro... Rosita. Y darle OK. Perfecto. Ajá. Entonces, vamos a ver las estadísticas de Rosita. C más, C menos, C más, E en ataque. Cosa que es mala. Considerando que Sharpido es un Pokémon de ataque físico. Si no me equivoco Si, no me equivoqué Focus energía Si, crítica No, no me estaba equivocando Velocidad buena Ay, Dios mío Te voy a utilizar, oíste, pero No me agrada del todo Oh, tiene Speedboost, genial Bueno Vamos a ir a Ir despidiendo Este Primer episodio por hoy Si les ha gustado Recuerden dejar su comentario y suscribirse Un like, se aprecia mucho Y nos vemos Hasta luego, hasta la próxima, adiós